Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! En el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres, Sagitario, que para esta semana todas las ideas e inspiraciones que tengas en tu mente, cuerpo y alma las lleves a cabo. Les des forma, les des fondo para que al final de esta semana empieces a disfrutar de ese éxito, empieces a disfrutar de esa paz y tranquilidad que te llevó a realizar todas y cada una de las ideas que estaban en tu mente. Para esta semana vienen manifestaciones, así que te invitan los ángeles a que estés muy alerta con estas manifestaciones que se pueden presentar tanto en sueños físicamente o espiritualmente. Te dicen los ángeles que eso que estás pensando estudiar lo lleves a cabo, empiezas a pedir informes, te inscribas, es algo muy bueno que te va a dar un logro emocional en tu vida. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de soltar todas esas emociones negativas de las relaciones pasadas, esas emociones que no te dejan avanzar. Ha llegado el momento de que te des cuenta el por qué no pueden durar tus relaciones amorosas, qué es lo que tú estás haciendo mal. A lo mejor hay mucha intensidad de tu parte, a lo mejor hay mucho anhelo de poder estar concretamente con alguien. También debes de darte cuenta, ha llegado el momento de meditar sobre esa situación en la cual no te permite avanzar en las relaciones amorosas. Tienes que soltar todas esas energías, suelta incluso el cariño, el afecto que aún tienes por las personas que han estado en tu pasado como pareja. Y verás que esta energía se va a ir limpiando y poco a poco va a llegar a tu vida el amor indicado. Si ya estás en una relación de pareja, en un matrimonio o compartiendo tu hogar con alguna persona a la cual tú hayas elegido para ser tu pareja, trata de integrarte, trata de ver las necesidades de tu pareja, trata de externarle lo que tú anhelas, lo que tú esperas de esa persona. Pero ten mucho cuidado porque recuerda lo que tú pides es lo que tú tienes para dar. Así que intégrate en tu relación, convive más en esos pocos o muchos tiempos o momentos que tienes para estar al lado de tu pareja. Si te encuentras en el estado de soltería, te dice el universo que dejes a un lado esa pereza. Posiblemente ya te acostumbraste a estar solo, a estar sola. Pero dice el universo que no hay por qué ser así. Deja a un lado esa pereza, ponte guapa, ponte guapo. Demuéstrate a ti mismo que puedes amar, empezando a amarte a ti, comprendiéndote, respetándote principalmente desde tu interior para que cuando el universo te dé esa gran oportunidad de volver a amar y de que te amen, pues estés listo y preparada. En la prosperidad ha llegado el momento de vivir en el éxito. Esta semana es maravillosa y es contundente para ti. Tienes la estrella de David bien marcada. Tienes la estrella del éxito y de la prosperidad en tu negocio o en tu trabajo. Únicamente ha llegado el momento que disfrutes lo que haces sin estar pensando cuánto vas a recibir. Trabaja con el corazón. Desempeñate de una mejor manera. Relajado, relajada, sin estar pensando en la quincena. O estar pensando en lo que te va a pagar tal cliente. Hazlo con amor, con entrega. Y verás que te va a arredituar de gran, gran manera para esta semana, querido Sagitario. También aquí estás estableciéndote en el entorno laboral, en el negocio, las cosas están marchando muy bien. Hay mucho éxito para ti esta semana, signo de Sagitario. En tu suerte, el día de éxito y prosperidad es el viernes. El número con el que más vas a vibrar es el 5. Y el color que te va a llevar hacia ese camino de éxito y prosperidad es el color verde. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo, si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.